Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la falta de oxigenación. Hoy en día, a raíz de infecciones virales bastante fuertes, muchas personas están padeciendo de falta de oxigenación. Claro, pueden ser otras causas. Vamos a ir analizando, vamos a ir revisando. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona no puede oxigenar bien su organismo? Le falta oxígeno. O sea, padece de hipoxemia, que es la disminución de la cantidad de oxígeno. Pues, ¿qué se requiere para los tejidos de todo el cuerpo? Entonces, la falta de oxígeno en la sangre, llamada hipoxemia, es una situación que pudiera complicarse, que pudiera ser grave si no se atiende. Porque puede provocar lesiones importantes en los tejidos. Como consecuencia, pues, incluso puede llegar a causar riesgo de fallecimiento. Bueno, el cerebro es el órgano más perjudicado cuando ocurre esta situación, que no hay oxigenación apropiada, correcta, suficiente. Porque puede provocar que las células cerebrales mueran por falta de oxígeno. Sí, solo se necesitan cinco minutos aproximadamente para que las células puedan morir por falta de oxígeno. Por esta razón, siempre que se detecten, se identifiquen signos de falta de oxígeno, habrá que atenderlo inmediatamente, ¿no? Pero, como los signos más frecuentes son falta de aire, sí, yo siento que me falta el aire de pronto, en cierta circunstancia o situación, pues, ya estoy experimentando un síntoma o signo. Pero, hay confusión, sí, no hay claridad de pensamiento, puede haber mareo, puede haber un desmacho. Incluso yo puedo visualizar que mis dedos no reciben suficiente circulación. O sea, se ven morados mis dedos, ¿no? Mis uñas. Sí, morados. Quiere decir que no está llegando suficiente oxígeno. Entonces, habrá que analizar algunas causas para descartar, ¿no? Qué es lo que nos está provocando en nosotros. Esa falta de oxigenación, ya tenemos los síntomas. Recuerde, falta de aire, confusión, mareos. Puede haber un desmayo. O también, así, a lo rápido, pues, visualizar que tenemos los dedos morados, las uñas. Bien, puede ser la altitud, ¿no? A veces viajamos a lugares donde, pues, el lugar al que hay que visitar es muy alto. Por ejemplo, rebasa los 3.000 metros. Pues, sí, la cantidad de oxígeno en el aire que se respira no es suficiente. No estamos acostumbrados, ¿no? Hay personas que son, pues, oriundas de ese sitio, de ese lugar. Ahí están. Entonces, ya se acostumbraron. Pero uno llega de nuevo, pues, le falta oxígeno. Pero es por la altitud. Porque, mientras más alejado del nivel del mar uno esté, pues, va a ser menor la concentración de oxígeno en el aire. A esta situación se le conoce como hipoxia hipobárica. Y nos falta oxígeno en relación con la altura sobre el nivel del mar. Más de 3.000 metros. Ya hay menos oxígeno para nosotros. Eso puede causar algunas complicaciones que incluso pueden ser muy severas, ¿no? Como, por ejemplo, el edema pulmonar, no cardiogénico. Que nada tiene que ver con el corazón, sino con la respiración, ¿no? Puede haber un edema cerebral también. Puede haber deshidratación también. O hipotermia, porque hace mucho frío hacia arriba. Bueno, pero eso es entendible, ¿no? Ahora bien, puede haber alguna enfermedad pulmonar. Sí, porque las alteraciones en los pulmones provocadas por las enfermedades o por los padecimientos, pues, también pueden provocar que uno no esté, pues, con suficiente oxígeno en la respiración. Bueno, ¿qué tipo de enfermedades pulmonares pueden aparecer o pueden obtener ya desde antes? Asma, enfisema, neumonía, o lo que mencionamos hace un momento, edema agudo de pulmón. Sí, todos estos padecimientos dificultan la entrada de oxígeno a través de las membranas pulmonares para la circulación sanguínea. Entonces, no hay oxígeno en la circulación sanguínea, se reduce la cantidad de oxígeno en el organismo. Sí, pero está entendible, ¿no?, de que es por una enfermedad pulmonar. También hay otros tipos de situaciones que impiden la respiración adecuada. Pueden ser enfermedades neurológicas o un estado de coma, en las cuales los pulmones, pues, no logran ejercer su función correctamente, ¿no?, no trabajan. Otro punto a analizar, para descartar, es alteraciones en la sangre. Bien, la anemia, conocemos, ¿no?, es provocada por la falta de hierro, falta de vitaminas, o sea, mala alimentación, lo que sea, pueden ser sangrados. O también puede ser una enfermedad genética, como la anemia falciforme. Entonces, no hay buena oxigenación. Sí, eso causa la falta de oxígeno en el cuerpo, la anemia. Incluso, aunque la respiración esté funcionando correctamente, el acarreo a través, ¿verdad?, de la sangre, pues, no se está llevando a cabo. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos anemia, se presenta una disminución de la hemoglobina. Lo que le da el color rojo a la sangre es una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina está presente en los glóbulos rojos de la sangre. Bueno, pues, la hemoglobina, pues, también, digamos, la hemoglobina está presente en los glóbulos rojos de la sangre. Ahora, ¿cuál es la función de la hemoglobina que está presente en los glóbulos rojos de la sangre? Pues, captar oxígeno en los pulmones y luego repartirlo, distribuirlo por todos los tejidos del organismo. Otro punto a analizar, ¿qué también hemos comido? ¿Qué también absorbemos nutrientes cuando comemos? ¿Qué tanto nos hemos saltado comidas? ¿Cuál es la calidad de nuestra alimentación, no? No tiene vitaminas, minerales suficientes porque es muy industrial, muy artificial. Aunque comamos lo que consideramos una dieta regular, pero, pues, si no hay nutrientes, esa dieta regular, pues, va a ser muy pobre. Sí. Ahora, también hay que analizar la circulación sanguínea, que a veces puede ser muy mala. Y cuando es mala, la cantidad de oxígeno en la sangre, pues, no va a ser suficiente, ¿no? Porque no logra llegar a los tejidos del cuerpo, quizás haya una obstrucción, ¿no? Eso ocurre cuando hay un infarto. O cuando la circulación en el torrente sanguíneo, pues, es débil, ¿no? Esto puede ser provocado cuando la circulación sanguínea es débil, por una insuficiencia cardíaca. O sea, el corazón no está trabajando a plenitud, está haciéndolo lento, ¿no? Pero la circulación también, ahí va apenas. Entonces, no llega a la oxigenación a tiempo, llega como con retraso, con letargo. Esa es por mala circulación, que también podemos tener mala oxigenación. O sea, mala circulación igual a mala oxigenación. Ya vimos por qué, ¿no? Una obstrucción, corazón que le falta fuerza para bombear. Bien, otro punto a analizar es la intoxicación. Mucho envenenamiento por monóxido de carbono. El gas sucio que expelen las industrias, los barcos, los coches, ¿no? O bien hay intoxicaciones causadas por medicamentos, también hay. Entonces, puede ser por alcohol, también. Por sustancias psicoactivas, ¿no? Drogas. Que se utilizan para recreación, son ilegales. Una recreación efímera, ¿no? Peligrosa, dañina. Pero bueno. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de consumos? Peligrosa, pues que impiden la unión del oxígeno a la hemoglobina. O sea, no lo acarrea la hemoglobina porque no se unen. Y si no se unen, pues no se va con la hemoglobina, con el glóbulo rojo a repartirse en la circulación del oxígeno. Se quedan, ¿no? Sin entrar a la célula. Entonces, pues no hay captación. Eso provoca la falta de oxígeno donde debe de ir. No a nivel celular, todos los tejidos. El clima también hay que ver. Ya hay una altitud. Pero vamos a ver el clima. En condiciones ambientales extremas. De frío o calor. Puede ser las dos. Aumenta la demanda de oxígeno para que el cuerpo mantenga su metabolismo, ¿no? Entonces, si hace mucho frío, necesitamos más oxígeno. Si hace mucho calor, necesitamos más oxígeno. Si no, no se mantiene el metabolismo. No se sostiene el cuerpo con sus funciones. Trae como consecuencia una disminución a la tolerancia a la hipoxemia. O sea, nos va a hacer falta oxígeno también bajo estas circunstancias. Mucho calor extremo. Mucho frío también. Bueno, los síntomas. Importante porque ahí nos guiamos siempre, ¿no? Por los síntomas. Ahí detectamos. Ahí nos ponemos alertas. Activamos ya una acción tendiente a recuperarnos, ¿no? O sea, curarnos. Bueno, los síntomas que indican la falta de oxígeno en la sangre son abusados. Falta de aire. Sí, como decimos, ¿no? Como que me falta el aire. Una respiración muy acelerada, tratando de meter más aire. Palpitaciones, ¿no? Como que me sale el corazón del pecho. Mareos también. Sudulación excesiva. Sí, porque se empiezan a destapar todos los polos del cuerpo para ventilarlo, ¿no? Y se está gastando mucha energía. Y pensando que no hay, pues la persona queda fatigada, queda agotada, queda deshidratada. Sudulación excesiva, entonces. Confusión. Sí, decimos, cuando hay confusión, pues no coordinamos. Sí, cuando uno está confuso, pues pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no coordina, no analiza, no sabe qué está haciendo, está confundida, así decimos. Anda al garete, en la expresión. Hay somnolencia. Cuando falta oxigenación me siento con esa somnolencia que no me deja hacer nada, ¿no? Como si fuera una flojera muy intensa que no puedo vencer. Sí, pues me siento así. Como que ando con muchísimo sueño, ¿no? A punto de desmayar. No, a veces se desmaya la persona. Y luego, ¿cuál es el color de su piel? Eso es importante, ¿no? Es un signo importantísimo para determinar si la persona está bien oxigenada. Le decimos que anda cianótica. O sea, tiene cianosis. Se identifica porque las puntas de los dedos, también de los labios, se tornan moradas. Pero un morado, cuando dice cianosis, es un color. El color cian. El color cian es como verdoso, ¿no? Quemado. Entonces, en este caso, el aspecto que tiene la persona, sí, es como verdoso. Sí, se nota, ¿no? Que le falta oxígeno. Y luego, pues, eso también se refleja en sus uñas, ¿no? En sus dedos. Entonces, no llega el oxígeno a las zonas periféricas, o sea, los dedos de las manos y de los pies. Se quedan cortos en oxigenación y, por lo tanto, reflejan, acusan de que no llegó. Bien. Entonces, cabe acotar que la falta de oxígeno, localizada en un órgano o en una región del cuerpo, la falta de oxígeno puede provocar lesiones en esos tejidos a donde no llega el oxígeno. En lo que se conoce como isquemia o como infarto. Puede ser un infarto al corazón, un infarto intestinal, un infarto pulmonar, según donde ocurra. Además, las lesiones provocadas por falta de oxígeno en esos tejidos, sí pueden ser reversibles, ¿sí? Hay que corregir el problema. Hay que recuperar las células. Sin embargo, en algunos casos, tristemente, la falta de oxígeno provoca la muerte del tejido y las secuelas pudieran ser permanentes. Ojalá y no. Bien. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo, entonces, el porqué, ¿no? Las causas, el origen de este tipo de padecimientos donde, de pronto, pues, no nos oxigenamos, ¿no? Estamos platicando que a veces es una afección que tiene que ver, o varias afecciones. Esta es una consecuencia de una infección viral bastante intensa, bastante fuerte, ¿no? Que pues toda la persona un tiempo y ahora se enfrenta a que tiene una respiración insuficiente, ¿no? Falta oxígeno. Su estado de ánimo está muy decaído. Su fortaleza está fragilizada, entonces, falta oxígeno. El oxígeno da vitalidad. Entonces, no tenemos oxígeno. Así vamos a andar, ¿no? Lo que hay que buscar es oxigenarse, ¿no? Fíjense que en el volario existe... Existen acciones terapéuticas muy importantes. Por ejemplo, depurativas sanguíneas. ¿Qué es lo que hace? Eliminar del torrente sanguíneo componentes que no son de él, ¿verdad? Puede ser colesterol, tóxicos, químicos, sedimentos también. Todo lo que está entorpeciendo y que va siendo, digamos, entre comillas, sucia la sangre. Porque entonces no transita con agilidad. Va lenta, va lerda. Decimos como si tuviera la sangre de atole. O sea, muy espesa, muy densa. Entonces el oxígeno pues tarda en llegar. Porque pues está todo con mucho tráfico, digamos. Va lento. Y bueno, pues hay un ritmo de aprovechamiento del oxígeno. Entonces las células pues pueden verse muy afectadas o pueden necrosarse, pueden morirse. Claro, algunas se reponen, algunas no tan rápido. Pero pues eso ya implica mayor labor, mayor trabajo orgánico. Entonces estamos hablando de plantas depurativas que lo que hacen es Limpiar la sangre. Pero aparte, aumentan componentes sanguíneos. Sí, claro, somos compatibles con el reino vegetal. Por lo tanto, muchas sustancias que requerimos que nuestro cuerpo ocupa están en el reino vegetal. Están allá. Tengo que traerlas para tomarlas. Y si quiero hacerlo sabiamente, debo de elegir cuál acción terapéutica, o sea, cuál función o acción es la que yo ocupo. Pues claro, es un reino bastante grande. Entonces, por fortuna, tenemos esa herencia cultural. Nuestros ancestros estudiaron las plantas. Gente de mucha sabiduría. Muchos de nosotros heredamos ese conocimiento que fue transmitido por vía oral y práctica. Que a veces a eso se olvida, ¿no? A través de códices, pues hay códices que prevalecen todavía hoy en día. Como en la primera farmacopea de América, que es el Códice Badiano, donde viene toda la enseñanza que logró ahí clasificarse, ¿no? Perpetuarse por escrito. Bueno, entonces, esas plantas que son depurativas son excelentes, ¿no? Para limpiar la sangre, para que uno tenga esa fluidez, esa rapidez de circulación. Sangre limpia, sangre renovada. Sangre, por lo tanto, que va a transportar oxígeno. Y todo nos va a cambiar de manera excelente, ¿no? Más ligeros, más ágiles, con pensamientos más prontos. Entonces, pues es lo que hay que ver, ¿no? Bueno, aparte hay plantas que... Lo que hacemos, ¿no? Cuando nuestro sistema inmune está muy abatido, muy bajo, pues nos traemos un sistema inmune de la planta. Está en las resinas, en las gomas. ¿Se han fijado que cuando hacemos una herida, bueno, espero que de manera inconsciente, ¿no? O sea, no intencional. Volvemos a pasar por el lugar para ver qué le pasó a esa herida que... Esa lesioncita que le causamos al árbol. Y vamos a ver que ya va cicatrizando, pero que hay una gomita, una resina, una substancia como pegajosita, ¿no? Sí, el sistema inmune del árbol está protegiendo que no haya una infección, porque también padecen infecciones, también que las bacterias, que los virus, que los hongos también les dañan, ¿no? Pero, pues, ellos hacen su medicamento, los árboles. Y ya vimos que va cicatrizando. Pero sí, percibimos esa goma, esa resina que utilizó el árbol. Es su sistema inmune. Sistema linfático. Es su escudo, su protección. Pero, pues, el árbol lo elabora. Si nos lo convida, decimos, tiene un metabolito secundario. Se tiene un producto extra que me va a convidar a mí. O sea, reino animal. No. Claro, animales conscientes. Bueno, se dice. Entonces, es lo que voy a hacer en el volar. Si yo tengo un problema donde yo requiera depuración sanguínea y requiera también que mi sistema inmune mejore, pues me traigo el del vegetal. O sea, me tomo la planta en cocimiento e ingresa a mi cuerpo y en 20 segundos ya se repartió. Esa es la ventaja de utilizar las plantas. Entonces, pues es lo que notamos, ¿no? Que decir, me falta oxígeno. Hoy en día no es tan complicado saber si nos falta oxígeno porque aparte de los síntomas pues hay unos aparatitos que se llaman oxímetros. Es sencillo de entenderlo, ¿no? De forma general, las personas saludables presentan una saturación de oxígeno superior al 95%. Saturación, o sea, oxígeno suficiente cuando ahí el aparatito marca 95%. Sin embargo, a veces tenemos una gripe, un resfriado, andamos bajoneados, sí. La 93% está bien, no hay que preocuparse. Pero cuando baja del 90%, que está indicando una alteración donde no hay oxigenación y hay que atenderla. Es que menos del 90% indica que el intercambio gaseoso, o sea, la oxigenación no está siendo eficiente, no está siendo de forma correcta, o sea, no está llegando suficiente oxígeno. ¿A dónde? A la sangre. Sí, porque el oxímetro es el que se utiliza en el dedo. que se coloca en la punta del dedo y que cuenta con un sensor de luz capaz de captar la cantidad de oxígeno que está circulando por la sangre. Estás detectando que está faltando ya cuando está al menos del 90% de su lectura. Bueno, estamos platicando qué planta nos puede ayudar, qué planta nos puede favorecer bastante. Pues, yo sugiero la mirra, ¿no? Esa es estupenda, la mirra segunda, así la llamamos, porque es la segunda capa. Entonces, ayuda bastante, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Maximilio que nos platique más al respecto de cómo utilizar la mirra segunda. Bien, te escuchamos. Hola maestro, gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la segunda corteza de mirra. Bien, pues, en primer lugar hay que destacar esta planta medicinal porque uno de sus múltiples usos es que se emplea para problemas donde una persona, pues, se enferma recurrentemente del sistema respiratorio y más cuando esto sucede de forma recurrente. Digamos que se enferma y su recuperación es bastante tardía, además de que al poco tiempo, pues, vuelve a recaer en su enfermedad, claramente acompañado de los malestares propios de estas afecciones respiratorias. Un ejemplo es el resfriado común que como síntomas conlleva secreción a sal y estornudos como los más comunes. En esta clase de afecciones respiratorias donde, pues, son originadas comúnmente por un virus, nosotros podemos emplear la segunda corteza de mirra porque además es una planta que tiene la propiedad de ser espectorante, lo que quiere decir pues que nos va a ayudar a sacar todo el moco acumulado que tengamos alojado en nuestro organismo. También esta planta nos va a ayudar para aliviar el dolor de garganta que, pues, como sabemos, se presenta con mayor facilidad en tiempos de frío cuando la persona pues no se cubre adecuadamente es lo que hace que lo vuelva más propenso o propensa a que la garganta presente una inflamación que, como ya sabemos, pues el factor ambiental es muy importante en nuestra salud. cuando nosotros hagamos uso de esta planta medicinal la segunda corteza de mirra vamos a asegurar que el dolor de garganta se alivie con velocidad y con esto vamos a eliminar ese picor o esa irritación incluso el dolor que se llega a generar por una infección ya sea que esta pues se origine por alguna clase de virus o de bacteria podemos combatir ambas con la segunda corteza de mirra es una planta que digamos es tan noble que incluso también es útil para combatir aquellos problemas de indigestión que como ya sabemos pues este genera un dolor en la zona abdominal aunque también este problema intestinal puede originar aquella clásica sensación que se presenta de saciedad esto suele ser común después de haber realizado la ingesta esto porque nuestro cuerpo pues claramente no está trabajando adecuadamente digamos que nos está mandando una señal de que hay que realizar un ajuste por así decirlo para ayudarla a que se normalice de la forma adecuada en la que se digiere y se aprovechan los nutrientes de los alimentos al igual la segunda corteza de mirra va a ayudar a aliviar los dolores estomacales aquellos que son intensos a las personas que sufren pues del estómago que se enferman de forma muy seguida porque incluso hay personas que no llegan a tolerar toda clase de alimentos entonces pues podemos optar recomendarles hacer uso de esta planta medicinal ya que poco a poco irá fortaleciendo su estómago esto de forma gradual una excelente noticia para las personas que sufren también de problemas para mantener un sistema inmune sano es que esta planta medicinal nos va a ayudar especialmente para que lo logren con éxito porque hay personas que incluso a pesar de que pues tratan de hacerlo de manera natural no lo logran conseguir con éxito o a lo mejor no con el éxito que ellos buscan o que sencillamente pues lo logran hacer durante un tiempo corto y otra vez se les dificulta mantener unas defensas sanas o altas con la segunda corteza de mirra podemos tener aquella tranquilidad de que bueno el cuerpo se está fortaleciendo de que no se va a enfermar de forma constante o con tanta facilidad porque gracias a esta corteza pues el cuerpo puede mantener el sistema inmune alto además la segunda corteza de mirra tiene propiedades antioxidantes por lo que es ocupado igual no solo para el cutis que también cabe destacar que es una planta que puede tratar problemas de la piel aquí hay irritaciones o problemas de acné que sean pues bastante severos podemos tratarlos con la mirra pero si no que también estos antioxidantes se ocupan para pues digamos prolongar la salud de nuestras articulaciones mantenerlas en un estado óptimo por lo cual va a permitir que nuestro movimiento sea más libre no nos sintamos tan rígidos digamos que el movimiento sea más natural y no forzado adelante maestro vamos al corte regresamos bien nos ayuda bastante para que elabremos fórmulas y le lleguen pronto que nos proporcione un correo electrónico a donde se van a enviar las fórmulas que usted nos requiera bueno nosotros en el transcurso del programa yo elaboro una formulación que coloco directamente en nuestra página para que ahí pueda usted encontrarla disponible junto con otras más muchas muchas más bueno para que aproveche pues la página que puede reenviar a un amigo alguna fórmula que usted considere que necesita y también pueda adquirir las fórmulas en la tienda en línea para que le lleguen directamente hasta su hogar hasta las puertas de su casa con la ventaja de que la envió el envío no tiene costo conviene bien entonces les doy la página para que la visiten www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien les recuerdo recuerdo que a través de twitter y facebook nos seguimos comunicando las redes sociales de internet para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud México y les recuerdo que el programa tiene repetición el programa de este horario tiene repetición en la noche a las nueve de la noche por internet les doy la página por si quieren escuchar la repetición aunque no les dé tiempo en la mañana pueden escuchar el programa para que no se lo pierdan pueden escucharlo a través de internet la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores es tienda en Ecatepec es la reciente apertura en Ecatepec avenida vía Moreros número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal esto es de la línea amarilla no se confunda allá en Ecatepec de Moreros Estado de México el teléfono lo anotamos para pedir más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en Texcoco en Texcoco Estado de México también hay tienda autorizada Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre el fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la villa si usted es en la Ciudad de México en la villa sucursal ubicada en calle Garrido número 203 calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el número telefónico 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiende en el pasaje catedral Ciudad de México catedral metropolitana República de Guatemala República de Guatemala número 10 República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la catedral anotamos 55 21 27 85 44 teléfono para informes 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo estación Zócalo en Naucalpa en San Bartolo Naucalpa tiene autorizada tomamos nota avenida Gustavo Vaz número 4A colonia ah no es avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpa en el estado de México frente al salón de eventos Flamingos anota el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Naucalpa San Bartolo Naucalpa Bien pues ahora si hay que elaborar ya nuestra fórmula ¿no? Nuestra fórmula es cuando falta oxigenación hipoxemia se llama bueno que es lo que hay como síntomas y signos pues percibimos la falta de aire ¿no? como que nos falta el aire estamos confundidos mareos a veces desmayos o bien visualizamos nuestros dedos y nuestras uñas morados falta de aire entonces respiración pues es muy acelerada porque tratamos de meter más aire ¿no? entonces la respiración es muy acelerada bueno nos sentimos muy irritables lógico los mareos ¿no? también también hay sudoración porque sudamos mucho cuando tenemos este problema entonces pues hay que tomar en cuenta eso ¿no? la somnolencia también las personas se ponen con mucha somnolencia incluso cianóticos decíamos hace un momento ¿no? cian así se llama ese color que es un color verde descolorido como quemado entonces también se ve ese color en la punta de los dedos o los labios también se pueden tornar morados entonces puede haber un edema pulmonar no cardiogénico ojalá y no claro deshidratación hipotermia también mucho frío demasiado frío anemia dolor de cabeza falta de aire dolor en el pecho dificultad para respirar agitación agitación presión alta también y aumenta el ritmo cardíaco eso es lo que pasa bueno ahora vamos a buscar la solución vamos a buscar qué plantas van a resolver anotamos utilizamos mirra segunda palo azul regalicia hojas de mango jaden espirulina espiralis nuevamente mirra segunda o sea se llama mirra segunda se escribe junto palo azul regalicia hojas de mango jaden espirulina espiralis espirulina es una cosa es una cianobacteria antes se consideraba que era alga espirulina en su reclasificación ya no fue alga sino fue cianobacteria bueno espirulina espirulina si es alga entonces se agrega todo junto se hace la mezcla se mezcla todo junto ya mezclados los ingredientes tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua adiós ahora los suplementos que vamos a ocupar la fórmula es arginina con zinc glucamilasa con multivitamínico aceites de linaza bacalao y omega 3 viene junto en una cápsula taurina es otra nuevamente arginina con zinc glucamilasa con multivitamínico aceites de linaza bacalao y omega 3 siguiente taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento del día elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo clave de 18 días se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse diariamente está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría albolaria a las personas que nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo muy buenos días doctor buenos días muy muy buenos días antes que nada quiero agradecerle por su atención felicitarlo por el programa que amable si quisiera por favor una fórmula magistral para mi enfermito menos mi mamá está bastante grave si con gusto a ver deme sus datos que edad tiene su mamá mira mi mamá mi mamá tiene 70 años es de muy bajo peso 45 kilos 45 kilos mide 1.50 1.50 bien que le sucede ajá ahorita lo que le sucede principalmente es que no no puede dormir porque tiene un dolor en la espalda baja dice que le recorre como un rayo hacia la espalda y ya le empieza a abarcar lo que era el muslo si ajá y tiene otras cosas las voy a decir un poquito rápido porque son bastantes pero ya lo principal sería eso si que más tiene infecciones urinarias recurrentes si es hipertensia tiene diabetes padece de neurisma si inflamación en el colon los pies los tiene inflamados visión baja baja fortaleza ya no quiere comer le he intentado dar por ejemplo doradilla pero dice que tiene esa siente saciedad aunque no ha comido nada que más este las manos las tiene muy frías si perdida ha perdido algunas uñas de sus manos si tiene dolor reumático tiene frío en ocasiones suda a veces en las noches si ajá sería todo doctor bueno con estos datos nos manejamos bien no te preocupes bueno entonces buscamos que plantas no bien vamos anotando las plantas utilizamos los siguientes utilizamos eneldos bambú chino ajalté calamondín nogal de macadamia gorongoro especial para ella eneldos bambú chino ajalté calamondín nogal de macadamia gorongoro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno habrá que tomarlo después de cada alimento si afecta el apetito entonces después de cada alimento hay que estarlo tomando bien ahora suplementos anotamos utilizamos cápsulas de nopal nopal penca ¿no? porque hay nopal aceite nopal penca aceite de pescado también jalea real liofilizada jalea real liofilizada también agregamos prolina con coral voy a mencionar a ver la fórmula nopal pencano cápsula aceite de pescado jalea real liofilizada prolina con coral de estas cápsulas una de cada una y que se las tome por favor antes de cada alimento me dio gusto atenderlo que esté bien bueno atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Josefat Mendes Donquillo Josefat Josefat Mendes Donquillo Josefat bien ya lo corrigo Josefat adelante te escucho edad edad de la persona senoa Virginia Donquillo Hernández edad 83 años estatura 1 65 peso 78 kilos enfermedades esófago irritado garganta irritada estómago irritado colon perezoso enfermedad del pulmón falta de aire sistema circulatorio afectado falta de respiración ataque de tos falta de movilidad de las piernas en rodillas y tobillos nada más bueno ya tengo todos los datos vamos a elaborar la fórmula para que la persona pues se fortalezca está muy fragilizada con la información que nos acaban de proporcionar entonces vamos a hacer su fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos cardamomo vamos entonces anotando raíz de indio también grindela grindelia tianguis lúpulo también bejuco de mar menciono otra vez entonces la fórmula está terminada ya cardamomo raíz de indio grindelia tianguis lúpulo bejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para unitos de agua 10 minutos de hervor la vamos a tomar en este caso también después de cada alimento bueno ahora suplementos hagamos la fórmula utilizamos germen de trigo con vitamina E glutamina con calcio de coral ácido oleico con vitamina B12 y utilizamos también a ver buscamos otra que esté apropiada linaza aquí nos funciona muy bien la linaza en cápsula ahora sí germen de trigo con vitamina estoy mencionando de nuevo los suplementos para que quede claro germen de trigo con vitamina E glutamina con calcio de coral ácido oleico con vitamina B12 linaza de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me de gusto atenderte continuamos platicando acerca de la planta que hoy pues estamos destacando sus propiedades mirra corteza bueno estamos hablando de corteza de la cascarita que va en el tronco que se va separando de este árbol que es el árbol de mirra que es el que genera el incienso no eso que se utiliza mucho en las ceremonias religiosas aquí en nuestro país la utilizamos bastante esa goma esta resina que también llamamos copal lo ocupamos para ceremonias como el día de muertos en muchas ceremonias religiosas utilizan también el copal es una planta verdaderamente increíble como viene descrita en la biblia entonces es común que en muchas religiones para darle solemnidad esa categoría de de seriedad utilizan esta planta y nosotros utilizamos la corteza para atender nuestra salud la corteza tiene una propiedad muy importante que es regenerar los tejidos en este caso de la piel de los órganos porque se dañan cuando no hay oxigenación por eso es una planta que se utiliza como planta eje planta principal porque hay que regenerar la propiedad muy importante que tiene esta planta lo vemos en el árbol no porque igual se le quita la corteza un pedazo y luego se regenera o sea se vuelve a crear le sale piel de nuevo es una propiedad que observamos que nos está informando una planta que se regenera y por lo tanto ese poder de regeneración nosotros obtenemos con sus sustancias con sus activos para algunos órganos que necesitamos como quien dice repararlos regenerarlos se utiliza incluso en muchas pomadas antiinflamatorias antibacterianas se utiliza como planta anti edad porque pues podemos utilizar esta planta cuando vamos teniendo un envejecimiento muy rápido muy prematuro con esto lo frenamos utilizando esta planta bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino gracias por su participación gracias maestro me despido con una frase de esquilo las palabras son una medicina para el alma que sufre hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud